El elenco completo de la tira, durante el evento realizado en Puerto Madero, Crédito de Fotos, Teleshow, Federico Amador, Calu Rivero y Esteban Lamote, los protagonistas de la ficción que se estrena el próximo lunes 14 por la pantalla de Telefe Selfie de por medio. Calu mostró que reina la complicidad y el buen humor con sus compañeros de elenco. Siete años después de su participación estelar en Dulce Amor, Calu regresa a la pantalla chica convertida en una pionera en alzar su voz contra la violencia machista a partir de su denuncia contra Juan D'Artes la actriz contó que su rol tiene que ver con la vida de una mujer, el sometimiento y cómo a pesar de esa mierda que vive logra la fortaleza. La actriz interna para abrir su propio camino y encontrar la felicidad. En su regreso a la televisión, la artista interpretará a Luciana Cervantes, una mujer que sufre violencia de género por parte de Vito Paternó, el rol de Lamote, Franco Massini, Rorigo Guirao Díaz, Clara Alonso, Azul Fernández, Patricia Villano, Mimi Ardud, Alma Amaradona, Eugenia Tobal Mariano. ¡Gracias!